¡Para qué quedan los croquetas, si la otra fuente es barro! ¡Y para qué quedan los croquetas, si la otra fuente es barro! ¡Para qué quedan los croquetas, si la otra fuente es barro! ¡Para qué quedan los croquetas, si la otra fuente es barro! Intenté cambiar tu forma de piel, pero estás a la basura acostumbrada Si me quiso de mi acuerdio, si lo piso de él le pasó Es elegido por barato Para un rato En las mujeres sí que existen No digas más Por eso de tu cabeza Tú de amor Ese es mi vida Pero en la vista Tú eres solo Mi vergüenza ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué me voy a callar? ¡Walva! ¡Estoy gritando! ¡Y no eres tránsito! La historia salió No quedaste Como alumno No hay jugada Intentaron ya Ni forma de café Pero estás A la basura acostumbrado Si te quise no me acuerdo Solo fuiste a traer el pasado Que se alquina por malato Por un rato Declarece si te quise No me resuelve a tu cabeza Tú me amores en mi vida Pero en la lista tú Eres solo mi vergüenza Tú me amores en mi vida Pero en la lista tú Eres solo mi vergüenza